Música Como ustedes saben, este año cumplimos 15 años y queremos celebrarlo durante todo este año a partir del próximo 23 de noviembre que inician nuestros festejos. Este museo ha recibido más de 4 millones y medio de personas, ha hecho más de 180 exposiciones durante toda su vida. Eso habla del trabajo y de la consolidación de este espacio museístico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues presentando en el 2024 un fortalecido programa expositivo. Este programa se va a llevar a cabo del día 22 de noviembre de 2023 al 9 de diciembre de este año. La primera es que inauguraremos el día 23 nuestra exposición con nuestros compañeros de FIEL en torno a perspectivas simultáneas, miradas mexicanas, en donde tendremos la presencia de tres grandes fotógrafas a nivel nacional como es Maya Godet, Yolanda Adrade y Lourdes Almeida. Estas tres fantásticas fotógrafas estarán simultáneamente dialogando sobre sus miradas. En la cual hay estudiantes de diversas partes, no solamente de México, sino también de toda América, que participan con fotografías en diferentes categorías, de las cuales hay una premiación a los tres primeros lugares y menciones honoríficas, a partir de las cuales hacemos una exposición en formato de fotografía impresa tradicional en la pérgola del museo. Del 22 tendremos noches de museos, vamos a tener conversatorios, vamos a tener talleres, además de un concierto conmemorativo el día 30 de noviembre. Tendremos además interdisciplina con arte sonoro, tenemos también la activación de Stotzona, si te gusta la poesía, y tendremos también Meditatio Sonos para que te vengas a meditar aquí en nuestro jardín del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Así, junto con todo esto, el museo sigue abriendo sus puertas y sigue trabajando para que estos próximos 15 años sean lo mejor y logremos encontrarnos nuevamente dentro de 15. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.